Hola, yo soy Oscar Lima, soy estudiante en la Universidad de Jalapa y pues bueno, yo soy un fotógrafo autorretratista Fine Art y pues les platico un poco acerca de mi participación en la revista. Primero que nada estoy muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de presentar mi trabajo en esta plataforma. Bueno, yo baso mi inspiración en lo que es los sentimientos, las vivencias de mis conocidos o hasta las mías propias y baso también el hecho de cómo poder ser hasta cierto punto de un género fluido, hablándolo como que no siempre hay una representación masculina, sino que el hecho de que siempre hay una representación femenina en todo y tener esa presencia muy en cuenta en nuestra forma de ser y cómo puede esto transformarse en ideas genuinas, en escenarios, en épocas que no necesariamente tienen que estar prescritas. También me parece muy importante hacerles la invitación cordial de se animen a crear, no importa la barrera, siempre lo importante es crear, lo importante es ser genuinos y nunca desprendernos de nuestra forma de ser, porque creo que es lo más importante el hecho de que una fotografía sea tuya no significa que tenga tu alma ahí, sino tenemos que dejar una esencia y algo que sea único y algo que nos diferencie de los demás. Porque como lo han dicho muchos fotógrafos, ya todo está creado, pero nosotros podemos hacerlo diferente. Y pues simplemente creo que es una manera asombrosa de narrar tus sentimientos, emociones, vivencias, y pues cómo se diferencia de una selfie, por ejemplo. También el hecho de que una selfie es más efímera y hasta cierto punto no narra un sentimiento, una historia. Y el autorretrato es lo que hace. Es narrar, contar una historia a través de tus ojos, a través de cómo te sientes. Y eso me parece asombroso al crear una fotografía. Y creo que utilizando herramientas tales como el Photoshop y complementándose también con mi carrera de diseño gráfico, es asombroso, ¿no? Porque puedes complementar tu pasión con lo que estás haciendo. Bueno, les invito a ver más de mi trabajo en la revista virtual Elemento Artístico, una publicación trimestral hecha de jóvenes para jóvenes. ¡Gracias!